Bueno, con una oración ahí para todo, para comenzar el video. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, te damos la alabanza y te damos la gloria, va Dios mío. Señor, mira como usted nos ha traído, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, en el vehículo, Dios mío, Señor, que cada una de las personas que estamos aquí presentes anda, Dios mío, que usted la ha bendecido por tu misericordia, va Dios mío. Nos ha traído sano y salvo, Dios mío, sin accidentes y sin nadie extraño. Gracias, Señor, porque usted está en el asunto, Dios mío, aleluya, de que esta entrevista se haga, Dios mío, aleluya, Dios amado. Te pedimos que esta entrevista, Dios mío, Señor, llegue a todos los países, a todas las naciones, a nivel mundial, y puedan ser los corazones tocados y transformados en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que pueda acontecer algo sobrenatural, Dios mío, Padre amado. Reprende todo impedimento, la tiniebla, todo bloqueo de la cámara, todo bloqueo de los micrófonos, todo bloqueo de la memoria, se vayan en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Por el poder de tu Padre, que todo esté estable y funcionando en otra dimensión. Amén. El hombre de Dios tiene que dormir con su cabeza, con su pantalón fino. Amén, amén. Un aplauso, un aplauso. Dios mío. Que viva el grande, que viva el gran yo soy, Jesús de Nazaret. Es una honra. Queremos comenzar, para los que no conocen al Pastor Isaac Bilmel, el Pastor Isaac Bilmel es parte, ¿cómo se llama? De la confraternidad sana doctrina, así no es. Definido por la sana doctrina. ¿En qué se me olvidan? Estoy cruzado. Otro aplauso, otro aplauso. La primera pregunta es, Pastor, ¿de qué viene? No, pero espérate, no, ya que el Pastor mismo puede introducirse, que le hable un poco a nuestro público. ¿Cómo usted se siente de tener de frente a esa persona que nos está mirando en este momento? Nos sentimos más que privilegiados, ya que Dios nos sacó del lodo y de bajo el mundo. Amén. Y hoy en día nos ha honrado para estar delante de tantas personas bellas y hermosas que nos siguen de los Estados Unidos, que también siguen este canal. Amén. Este contenido de Europa, de Brasil, de Colombia. Amén. De España, de Haití, de todos los países, de todas las naciones a nivel mundial, de la República Dominicana, nos sentimos más que alegres y más que contentos de que ustedes nos estén escuchando del Padre del Señor. Amén. Para mí me ha dado una honra y me ha dado un privilegio del Padre del Señor. Amén. A todo el Isabel, que está en este lado con ustedes. Amén. Y estamos unidos a la confesión del pastor, el fin de hoy para hacer la doctrina, donde preside el pastor Adián Rodríguez. Amén, amados. Amén. Amén. En una ocasión, estaban los discípulos de Jesús en la barca. Y Jesús, usted sabe que Jesús era una persona increíble. Y dice la Biblia que Jesús se le apareció a sus discípulos en el mar y que ellos pensaban que Jesús era un fantasma. Y el único que se atrevió a bajar de la barca y caminar sobre las aguas fue Pedro. Aunque la Biblia dice que Pedro se hundió, él tuvo la oportunidad de caminar sobre las aguas. Se hundió. El maestro le tendió la mano y le dijo, ¿qué es lo que es, mi loco? Venga. Obviamente con otras palabras más bonitas. Dijo, ¿qué es lo que es, mi loco? Venga, suba. El día de hoy tenemos al pastor Bilmen, que va a ser el Pedro de la confraternidad. Dios mío, eso sí me gusta a mí. Porque él va a hablar lo que no se ha hablado. Sí, porque nosotros, antes que todo, queremos pedirle excusa a la confraternidad si le hemos ofendido en algo a través del canal. Pídele perdón al pastor Adrián, porque tú trajiste aquí al changó de Pedro Hernández. Ahí es que vamos. Antes que todo, hay que pedirle perdón y excusa, porque hemos traído a muchas personas aquí. Y nosotros, escuchando quizás la información errónea de lo que es en realidad la confraternidad. Y muchas veces nosotros mismos, como conocemos una sola historia, tratamos de confabularnos pa' un lado. Pero hoy nosotros tenemos al pastor para que nos cuente realmente la verdadera historia de la confraternidad. Pastor, la primera pregunta es, ¿a qué se dedican ustedes? Bueno, cada persona que no te ha llamado a tiempo completo, nuevamente Dios le bendiga a todos esos príncipes, todas esas princesas a nivel mundial que nos están escuchando en este hermoso canal de parte del Señor. Amén. Cada persona que no te ha llamado a tiempo completo, lo que es la confraternidad de pastores, que hay un orden de parte del Señor, a través del pastor Adrián Rodríguez, que es el presidente de la confraternidad. Amén. La cual de esta confraternidad ha llegado a Juan en el mundo entero. La gloria sea el Señor que está sentado en el trono. Amén. No solamente palabras, sino que nos lo han dicho, nos lo han comunicado. Que nos han visto una confraternidad que ha llegado al mundo entero por la misericordia del Señor. Amén. Por eso él ya lo odia tanto, lo que es esa confraternidad. Amén. Entonces, los hermanos que nos han llamado a tiempo completo, también que lo ha comunicado el pastor Adrián Rodríguez, y también hermanos personales que les gustan trabajar. Yo personalmente les gusta trabajar a las hermanas, que les gustan trabajar. Amén. Que tienen su oficio. Amén. Algunos se dedican al concho. Otras tienen su propio negocio. Una cafetería quizás. Otras trabajan en colegios. Otras trabajan en una casa de familia. Amén. Y diferentes personas, otros son mecánicos. Amén. Pero ninguno son vagos. No, no, no. No hay vago. No hay vago. Una pregunta ahí mismo. No, no, no. No, no. Pero, pero. Es que está ahí. Es que oye. Pero una pregunta ahí mismo. Tenemos cinco minutos y. Está bien, pero. Espérate, varón, que tú me lo vas a agradecer. Pero, hermano, que tú no dejas hablar. Pastor. Pastor, usted tiene que ir. A ustedes lo acusan. A las personas de su. De su. Con fraternidad. Con fraternidad. De que ustedes no perdonan. Y que el que cae. Ustedes. O sea. Es que no hay forma. Y el que falló se fue. Mi pregunta es. Sí, porque eso es lo que nos vendía. Si hay un siervo. Que le dice al más grande. Al Goldi. Que es como el líder. Le dice. Goldi. Yo tengo problemas con la masturbación. Y yo tengo problemas con la pornografía. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Ustedes lo aíslan? ¿O qué hacen con él? En ese caso. Gloria a Jesús para siempre. Es amadoquito glorificado. El cuerpo. Lo que es oficial. De la iglesia. Donde cayó ese miembro en pecado. Porque son una confraternidad. Pero cada pastor. Verdad. Está independiente. De lo que es pastor. Ando es que. Las obras. Ando es Dios. Lo puso de parte del Señor. Amén. Si ese miembro cayó. En esa iglesia. Donde se congrega. X pastor. O X pastora. Ese pastor. Verdad. Gloria a Jesús para siempre. Lo va a llamar. Con el cuerpo oficial. Donde está patoreando. Sea una diácono. Sea secretaria. Y amén. Amado. Gloria a Jesús para siempre. Le va a decir. Cómo le sucedió eso. Le van a dar una terapia. Mi alma glorificada. Para no. Todo como la gente piensa. Amén. Salma de loquito glorificado. Amén. Sino que le van a dar una terapia. Le van a dar. Cómo sucedió eso. Cómo fue que eso pasó. Mi hijo. Si estamos. Estando encima de ti. Ayudándote. Departe el Señor. Cómo. Fue que aconteció eso. Si estamos. Estamos encima de ti. Amén. Como le digo. Amo al padre. Eh. Entonces. El muchacho. O la muchacha. Va a responder. Cómo fue que le aconteció eso. Ella se pone bálsamo. Se cura. Bálsamo es aceite. Sí. Aceite ungido. Se cura. Un término espiritual. Hablando un término espiritual de madurez. Con palabras. Eh. De madura. Con palabras suaves. Con palabras de amor. Se sana. Esa persona. Y después que se sana. Entonces. Que ya no se puede pasar por alto. Se le pone lo que es una disciplina. Amén. Mi alma glorifica paz. Eh. Conforme. Como te estaba explicando ahorita. El soporte. Que esa persona dé fruto. Digno de arrepentimiento. En medio de que esa disciplina. Se hizo en tres meses. Hace cuatro meses. O cinco meses. Si dio fruto antes. Lo sacan antes de esa disciplina. ¿Por qué? Porque el pastor. La pastor. Está viendo que ese muchacho. Está dando fruto. Y no arrepentimiento. En cuanto a la disciplina. Que le pusieron. Pero no como la gente. Te ha dicho. O lo que usted ha pensado. O lo que se ha dicho por ahí. Diga que lo aislan. No. En la confraternidad. No es así. La confraternidad. Los cura. Los sanan. Y lo vendan. Y lo ayudan. Yo soy testigo. Porque yo lo he visto. De parte del Señor. Y no me confabulo con nadie. Amén. Entonces esa es la imagen. De lo que es la confraternidad. No lo que la gente piensa. Mucha gente. Que lo han visto por redes. La forma como uno cambia. Se transforma. Pero cuando después nos conocen en persona. Y conocen al pastor. Dan Rodríguez. Amén. Y el pastor. Santo Alberto. Ven amado. Que son una chulería. Ven amado. Que son personas sanas y humildes. Usted es bacanísimo. En verdad. Es como un niño. Pero no como la gente lo está pintando. Ven. Ahí nosotros le ponemos bálsamo. Lo curamos a los miembros. Y lo ayudamos. El pastor Adrián. Lo sube en motores. Lo lleva en motores. Lo ayuda. Lo busca para acá. Se preocupa. Le da comida a sus miembros. Lo mueve para acá. Lo va a buscar a su casa. Un vehículo. Un carro. Un motor. Necea como sea. El pastor Adrián se faja por la obra. Y si el pastor Adrián es tan bueno. ¿Por qué que se le van del lado? Ahí vamos. Espérate. Déjame hacer esa pregunta. Yo tengo la incertidumbre. Porque todas las personas que se han ido a la confraternidad. Mientras están al lado del Goldi. O del pastor Adrián. Con más respeto. ¿Verdad? Lo aman. Pero después que sucede cualquier cosa. Se van y quieren soltar todo por su boca. Que el pastor es esto. Que el pastor es lo otro. ¿Usted cree que ellos son más? ¿Son personas que se van dolidas? ¿O de verdad el pastor Adrián es como ellos dicen? Es yo lo que pasa mi hermano. Diga la verdad. Pero no vamos a desaparecer unos cuantos segundos de aquí. De esta cabina. Oye lo que pasa ministro. El mismo Teodoro Reyes. Dijo. Que si Dios fue tan puro. ¿Por qué hablaron qué? De él. ¿No pueden entender? ¿Entonces qué es lo que dice la Escritura? Que Cristo dándole todo a Judas. Y Cariote. Uno de los doce discípulos. Le dio comida. Le dio vestimenta. Le dio amado hogar. Le dio cobertura. Le dio todo. Lo liberó. Le hizo de todo a Judas. Tomás Lesslie. Maillando. Entonces. Aún siendo Dios. Encarnado en Cristo. A mi amado. Se ha amado a Cristo. ¿Por qué le dijo a Tomás? El que ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Y el Padre está en mí. Escucha el misterio. Escucha la doctrina. Escucha la locura. Mi alma glorifica a papá. ¿Entonces qué pasa? Que si Cristo. Que era el mismo Dios. Le entregó su corazón a Judas. Le entregó todo. Y aún sabiendo que era ladrón. Le entregó la tesorería. Sí. La finanza. Aún sabiendo que era ladrón. Le entregó la tesorería. En pocas palabras. El Padre le dan sabiendo. Personas que quizás tienen batalla. Tienen guerra. Tienen esto. Los ayuda. Y le entregó su corazón a esa persona. Luma Yendi. Le menúe. Mi alma glorifica a papá. Hay un viento y sopla que está cabina. Mi alma glorifica al Señor. Entonces aún sabiendo. Los ayuda. Porque si tú sabes que es ladrón. Tú te vas a retener. Espérate. Claro. Me voy a ayudar el pastor Isaac. Yo voy a golarlo en él. No. El amor verdadero. Ayuda como quiera. Luma Yendi. Va a tomar. Mayendi. Va a tomar. Ayuda como quiera. Ministro. ¿Me entiendes? ¿Eh? Entonces. Aún viéndolo. El pastor Adián. Cierta debilidad en personas. Líderes. De rango y dimensión. Que se fueron de la confraternidad. Él los ayudó como quiera. ¿Eh? Lo que pasa es que hay gente que son mal agradecidos. Ay Dios mío. Los Emi. Ahí vamos. Soporte. Y ellos son mal agradecidos. ¿Eh? ¿Qué fue lo que fue Uda? ¿Uda fue qué? Mal agradecido. ¿Qué le dijo el señor? Con un beso entregar al maestro. Dios. Ministro. Tú que estás escuchando esto. Se está quemando ahora mismo a nivel mundial. Ay Dios mío. Si estacionamos a Cristo. El mismo hijo de Dios. ¿Qué sería el pastor Adán Rodríguez? ¿Qué sería el pastor Isaac? ¿Qué sería usted? Sí. ¿Eh? ¿Qué es lo manuendi? ¿Qué sería usted? Pastor. Isabel Wilmer. Yo tengo una pregunta. Y le creo. Pero mi pregunta era la siguiente. ¿Por qué si Adrián es así como usted dice? Que yo le creo. Oiga. Le creo. ¿Por qué hay personas que dicen que él le da golpe a su esposa? No. Y oiga. Eso fue. Aquí vino uno que dijo que él le dio golpe porque ella no le quiso hacer arroz con huevo. Ese fue el corrupto de Pedro Hernández para buscar vivo, para buscar al aire. Pedro Hernández. Pedro Hernández no tiene revelación, no tiene visión, no tiene discernimiento, no hay pavo en la chiva, no hay gravedad, no hay locura, no hay esencia, no hay monte, no hay montaña, no hay esencia de Dios, no hay oración, no hay ayuno, no hay chiquina de papá. ¿No puedo entender? Pedro Hernández lo que había hablando por información. ¿No puedo entender? De que brinca la tablita. ¿No puedo entender? Mi alma glorificaba, papá. Entonces Pedro Hernández no tiene evidencia de nada. El pastor le dián le lava la cabeza a su mujer. El pastor le dián le cocina a su mujer. El pastor le dián le lava a su mujer. El pastor le dián un hombre de Dios. La gloria de mi Padre que está haciendo en el trono. Lo que pasa es que hay personas que cuando ven que tú estás progresando, estás avanzando, estás creciendo y que hay un llamado a parte de ti, te tienen envidia. ¡Manu Batami, Miami Batamia! ¿O no has visto con ustedes gente que no tiene envidia? ¡Ay, ay, ay! Muchísimas. A ustedes le tienen envidia, lo quieren dividir. Y lo quieren separar. ¡Ay, mi madre! ¿Me puedo entender? Eso no se lo está revelando carne ni sangre. Lo quieren separar. Lo quieren dividir. ¿Me puedo entender? No han podido. Han tirado a Wanguá, tirado a Petró, han tirado a Changó, han tirado a Búdú. Papá Bucó y no han podido dividirlo. Nos cubrimos con la sangre. Y para que tengan accidentes de muerte y no han podido. ¿Por qué? Porque Dios le plació unirlo. Y lo que ustedes están viendo ahora no es lo que ustedes están viendo ahora. Porque Dios lo va a llevar a otra dimensión. Y Dios lo marcó con un llamado profundo de los últimos tiempos. Habló el vidente. Luma Sai, Anendi. ¿Me puedo entender? Habló, hable, hable. Un llamado de los últimos tiempos. Entonces Pedro Hernández, lo que es un corrupto, un apóstol hasta del diablo. Un sinvergüenza, un changó, un galipote. Un papá Bucó. Un agorero. Que tiene que volverse a Dios. ¿Eh? Y tirarse siete veces en el hijo Jordán como una man. Porque tiene lepra. Porque todo lo que está diciendo el pastor de Diana Rodríguez, no es así como lo está diciendo. Que la confiación está en otra dimensión. Ahora, dime tú, si una mata, que cuando está en el mango maduro, no le van a tirar a todo el mundo esa mata que tiene mango maduro. Claro, hay que comer, hay que comer. Pero díganme ustedes. Pero claro, eso es así. Todo el mundo está mirando a nivel mundial. Eso va a quedar normal. No es el mal que hay sabor. ¿Eh? ¿A cuál es la mata que se le tira? A la que da fruto. Exacto. ¿Eh? A la que tiene mango. Habla claro. Habla claro, ministro. Habla claro. ¿A cuál es la mata? Entonces el pastor de Diana tiene mango maduro. Lo más hay. Manuón de Ibaiyá de Ibaiyá. Ah, tiene mucho mango maduro. ¿Tú el mundo quieres? ¿Eh? ¿Tú el mundo quieres vivir esa mata? Sí, pero. ¿Me puede entender? ¿Tú el mundo quiere vivir esa mata? ¿Que destruir esa mata? ¿Pero por qué quiere decir el Jeremia? Que el pueblo digo, destruyamos el árbol. ¿Por qué? Porque Jeremia tenía fruto. Y todo el mundo era encima de Jeremia. Por más bueno que era Jeremia, como quiera que le hacían la Jeremia. Le hacían guerra. Escucha locura. Que hasta la cabeza te está botando humo, hasta la barba te está botando humo ya. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Tienes que quitarte esa barba realmente. ¿Qué estoy diciendo? En el mundo espiritual. No, pero. Espérate que tengo una pregunta. Espérate. En esa misma línea. No, no, no. Pero Fano, pero tú has hecho 80 preguntas. Bueno, hoy en día. Yo tengo una pregunta. Déjame. Espérate. Yo tengo una pregunta. Es fuera de lo que usted dijo. Él se pone así desde que ve a una persona. Por ejemplo, si usted está orando y cae. O sea. Usted no puede orar. Espérate, pero no te salga del tema. No te salga del tema. Agárrala ahí. Está bien. Vamos a seguir con Felipe. Porque vemos que Felipe salió en estos días. Dividió. Y de repente lo vemos en todos los medios. Hablando por su misma plataforma. En contra del líder. Entonces. Hay personas que eso le choca. Porque dice. Pero nosotros andábamos. Ellos andaban juntos. Recientemente. Ahora divide. Y tú vienes y tiras de todo. Cuando el pastor Adrián nunca había dicho nada. Después que el pastor Adrián. En una entrevista con. Con. Con Edgar. Se desahogó. En alguna cosa que. Que estaba diciendo. Felipe. Aclarando. Aclarando. Alguna cosa. Hasta decían. Dije que. El pastor Adrián. Dije que se había robado unos cuartos. No. Y que. Y que. El Lincoln. Dije que. Que no. Yo no lo creo. Ay yo no creo. Para mí que. Que Felipe le puso. Quiso ganar View. Para mí. Ahora. ¿Qué usted dice? Usted que estaba. Adentro. Se quería liquidar. ¿El Lincoln? O no. Yo no creo. Pero dígame usted. Hace mucho que sacó una espada. Y ya los brazos tuyos están volando en el mundo. Prito. ¡Luma y Andi! ¡Luma y Andi! ¡Luma y Andi! ¡Ay ay ay! Yo siento que me estoy formando en otra dimensión en esta cabina. Ministro. No me puedo aguantar la cabina. Siento que estoy corriendo y llena esta cabina. Porque no me aguanta. Ministro. El voltaje. Ay Dios mío. Cuando se dio el Lincoln. Yo estaba ahí presente en el Lincoln. Y la persona que iba a dar el Lincoln. Vino con cinco llaves. Andaba el pastor Nahum. Andaba la patrón John de Rodríguez. Andaba la patrón Rosa Aide. Y andaba este servidor. Y la persona llamó al pastor Adián. Una persona de renombre. De canal de televisión también. Que no sabe lo que va a hacer con los cuartos. Mi alma es ahora mi padre. Y le digo. El del cinco. Yo quiero que usted venga a orar. El del cinco. Por mí. Escucha con cuidado. Que tú sabes mucho. Hablando con un villano. Y aquí. Yo de África. Y le digo. Yo quiero que usted venga a orar por mí. Porque tiene problemas de la vista. De un pie. Y etcétera. En fin. Y cuando el pastor Adián. Le digo al hombre. También el pastor Adián. Ya tiene una revelación. Y el pastor Adián me llamó a mí como vidente. ¿Qué tú dices vidente? ¿Podemos ir? Vamos a ir. Porque es una necesidad. Es una vida. Habló con el equipo. Del golpe oficial. Y nos fuimos algunos de los pastores. Cuando Dios me usó a mí. Y usó el pastor Adián. Usó a los demás pastores. Derrible. El hombre llora. El hombre. Nos bendice. Con comida de retaurán. Manda a buscar un dinero. Nos bendice también de parte del señor. Y después dice. Tengo cinco llaves aquí. ¿Sabes manejar? No. ¿Sabes manejar ella? No. ¿Sabes manejar? No. Cinco llaves. Tenía la en Rover. BMW. Mitsubishi. Escucha que es locura. Y es impío. Que eso es la vergüenza. Los cristianos, los mundanos, los liberales. Ay, dígalo. Diga eso. Dígalo. 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 Que los cristianos son tondos miserables. Va a caer sangre, ministro. No, no. Que hay mundanos que honren a los hombres de Dios. Por ahí otros que son más. Y malúndos y maliandos. Pero lo que honra más es que es calpiadosa. Porque capaz de ser tirando un polvo. Te va a sentir mal. No, 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 no. No, pero calpiadosa es amigo de nosotros. No, 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 pero es amigo de nosotros. Pero qué, pero es amigo de nosotros. Es un brujo. Yo compartí. Si tenemos que dar un abrazo, yo me lo doy con él. Pero es la verdad que hay que decir. Pero un brujo, ¿por qué? Un brujo, ¿por qué? Porque yo lo veo. Sigue por la secuencia, ministro. Para no salir. Porque el mundo te escucha esta palabra. Y yo, ¿qué sucede? Cuando el hombre dice, de los cinco vehículos, no se ha manejado ninguno. ¿Cuál es el que se ha manejado? El pastor E. Rodríguez. Le digo, mira, recibe el link entonces. Ese link es tuyo para que te muevas la obra. Con la confraternidad definida por la sana, ¿qué? Dottrina. No es el que era de Felipe ni de soporte. Ya si por detrás se dijo, o él, que sea, que digo, que era también para ellos. Nunca se lo comunicó el pastor E. Rodríguez. Manu, a mí, 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 a mí. Que lo escuche el mundo. Exacto, exacto. Que lo escuchen los apóstatos liberales. Y que lo escuchen todos los que están dispamando, hablando cosas que no tienen razón. Que yo estuve ahí de testigo. Y no me hagan fábulo con nadie. Ni me vendo por dinero, ni me vendo por nada. Y el hombre dijo que era para eso. Ahora, si se comunicó por detrás, ¿qué era para ellos? De comunicarse a él, ¿a qué? Al líder. Porque yo voy a comunicar una cosa a él. Que él tiene dos hijos aquí. Y te le digo, yo no voy a comunicarse a él, ¿a quién? A él que me trajo para su casa. Claro. Que él es la cabeza de esta casa. Amén. O sea, la persona debe comunicarle, ¿qué? Al líder. ¿Ve? Comunicarle al líder para que haya un orden. Y no haga una división, no haga una polémica. ¿Ve? Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Lo probando. Porque Dios te dijo otra vez a mí que le voy a entregar toda la compraternidad. Dios me dio a mí en la montaña. Te voy a entregar viñas y catillas si me eres fiel. Hasta el final. Y te vuelvo loco en la calle. Y me busco en la montaña y me busco en los montes. Yo siento que todos tus ojos están cambiando. Es verdad. Porque aunque tú estás así, tú no eres cualquier cosa. Tú tienes un llamado sonatural evangelista de los últimos tiempos. Y Dios te va a pedir cuenta. No estoy jugando. Cuando Dios me pone a hablar. ¿En dónde es ciencia de revelación? No vuelvo por hablar. Yo te voy a pedir cuenta porque yo te veo a nivel mundial predicando. Como Luis Urbay. No van a irte a los últimos tiempos de renombre que Dios te va a levantar. Amén. Pueden entender. Escuchan con mucho cuidado. Entonces, no es así. Yo estuve presente ahí como testigo con los discípulos que andaban con Cristo. Que palparon todo lo que Él hizo. Porque ellos andaban con Él para palpar y hablar. Todo lo que Cristo hizo. Hablar de Él como era un hombre puro, alcaico y íntegro de los últimos tiempos. Ahora, el problema no es el carro. El problema no es el jipeta. El problema son las almas y nuestra salvación. Amén. Y que nosotros somos importantes con el jipeta, con un apartamento. ¿Eh? Que es una Land Rover. Todo eso va a quedar. Todo eso va a quedar. Todo eso va a quedar. ¿Me puedo entender? Ahora, ¿qué es lo que se está aclarando? El malentendido. Que el vidente, digo, en ese canal de Manzanillo. Y si ya hay algo personal con el deber. Bajá. Ande patada Rodríguez. Miren, esto quiero ponerme de acuerdo con usted. Porque si se muere, así se lo va a llevar el diablo. Porque esto es un chiste. Esto es algo de salvación. Y esto es algo fino. De parte del Señor. Reinicial ahí. Dios mío. Esto es de verdad que... Hoy, yo estoy como anodadado. Así se dice más o menos. Porque yo creo que esta es la primera entrevista que nosotros hablamos menos. Nosotros hemos dejado que el pastor hable. Por eso. Que eso es lo que más me ha gustado de esta entrevista. Que estamos escuchando. Y que todo el público que está ahí. Todas las almas que están ahí. Está conociendo la verdad, sobre todo. Está conociendo las otras caras. Que nadie ha querido hablar. Porque vemos que todo el que se va. Da su versión. Todo el que se va y enfrenta. Da su versión en diferentes medios. Pero ninguno de ustedes todavía han dado. Una versión. De lo que es la confraternidad. Y de verdad que. Escuchar todo lo que sucede del que se va. Uno no quiere ni hablar. Y seguir escuchando. Porque el pastor Adrián. Preparó su cámara. Y aclaró cierto punto de la confraternidad. Ahora ya de que mucha gente no lo han visto. No lo han visto en YouTube. Si está ahí. Si le aclaró cierto punto de la confraternidad. Mi alma glorifica al Señor. Amén. Ahora. Ministros que están aquí. De parte del Señor. Y todo lo que me están escuchando a nivel mundial. El objetivo mi santo. San Manuel es nuestra salvación. Amén. Y el objetivo es defender el evangelio. Y la sana doctrina. Y poner el evangelio de Jesucristo en alto. Esto no es una chacha. Esto no es un rajo. Yo estoy aquí con ustedes sentados. Yo no estoy aquí. Es mi cuerpo que está sentado aquí. Yo estoy en el mundo espiritual. Desaparecido. ¿Me puedo entender? ¿Eh? San Manuel quitó lo unificado. ¿Eh? Porque el problema no es Lincoln. El problema no es un carro. El problema no es dinero. El problema no es light. El problema no es fama. El problema es que el diablo está atrás de nuestra salvación. ¿Me puedo entender? Que es lo muy importante. ¿Eh? Porque después que tú mueres. ¿Qué tú te vas a llevar? ¿Qué tú te vas a llevar? Tú no te vas a llevar a nada. ¿Me entiendes? ¿Qué se llevó a Michael Jackson? ¿Qué se llevó a Selena? ¿Eh? ¿Qué se llevó a un Marilyn? No se llevó a un Aminitro. ¿Eh? Entonces lo importante que tenemos que. Que valorar nuestra salvación. ¿Qué pasó con un hombre? En el bagazo. Cuando llovió por el Jaina. ¿Eh? Que estaba buscando yo un niño. Dándole seguimiento. Para que vaya a la iglesia. Un niño como de nueve años. ¿Qué pasó? ¿Eh? Que cuando yo fui a buscarlo. En una saterrilla donde él trabaja. Me dice un hombre. Ahora me acaba de dar un paro. A un varón. En una iglesia. En toda la iglesia. Le dio un paro. ¿Dónde está ese alma a ese hombre? Si no estaba bien con Dios. ¿Me entiendes? Entonces. ¿Cuál es el objetivo? De Felipe. Y de los demás. Aquellos. Ellos tienen que ir personalmente. Ande el líder. Y hablar con el líder. Ve. No esperar esa plataforma. Donde millones de armas están mirando. Esa plataforma. Ande Manzanillo. En el canal nueve. Para hablar cosas que no edifican. Cosas que no vienen al caso. Ministro. ¿Me entiendes? Porque hay millones y millones de armas que tienen sed. Que tienen hambre. Se quieren salvar. Diputados. Y funcionarios. Artistas. Cantantes. Que tienen hambre. Mira como dijo Bulín. Bulín dijo. Allá que fue. Una entrevista que le hizo Egal a Egal. Allá en Yogo Yogo. Y cuando Bulín vio esa entrevista con esa niña. Es una niña especial. Bajó de una vez. Eso es lo que queremos. Eso es el evangelio. Eso es lo que queremos. Obras. Hechos. Movimiento. ¿Me puedo entender? ¿Eh? Eso es lo que queremos. De parte del Señor. Porque las armas se están perdiendo a nivel mundial. Entonces ¿qué hizo él? Bajó Bulín 47 para allá. ¿Entiendes? Con los hechos. Vio. Y no se hizo el loco. Porque hay gente que ven y se hacen el loco. ¿Cómo que tú ven en el que hace falta algo? O una palabra. O tú lo puedes ayudar a él. Y tú te vas a quedar callado. Le vas a decir por detrás. ¿Eres amigo de él? No, amigo nada. ¿Eres amigo de él? No, así no. ¿Eh? Me estoy desapareciendo delante de ustedes. Eso te estoy diciendo. En cuidado. En cuidado si hay algo. ¿Eres amigo de él? Claro, hermano. Tú tienes que... Cuidado lo que tú hablas. Habla con él. Yo me puedo encuerar aquí mismo. ¿Me entiendes? Tienes que hablar con él. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Tienes que hablar con él. Tú sabes que Dios está hablando. Ay, ay, ay. ¿Tú sabes lo bueno? ¿Lo bueno qué? ¿El qué? Oye. Que de verdad que de parte de Dios. ¿Por qué? Es que tú tienes que hablar conmigo. ¿Sobre qué? Cualquier cosa que tú hagas. Tienes que hablar conmigo. Cualquier cosa que tú sientas ayudarlo. Tú tienes que hablar con él como hermano. De verdad. Y él habla contigo también como hermano. Pues yo hablo con él. A veces. A veces porque te llamo. Y se lo digo. ¿Entiendes? Le digo, deja eso. Que no es de Dios. Deja. Para seguir esa misma dimensión, esa gravedad. Escuchan con cuidado. Para desaparecer en esta manera aparte. ¿Qué hizo Bulling? Bulling fue 47 allá a la casa. Le llevó una compra que apareció en el supermercado. Y le dijo, hijo, yo voy a ayudar con la casa. Manu Gatami. Manu Gatami. Es su hecho. Es su evidencia. Es su amor. Es su obra creativa. ¿Eh? Porque él vio que es el mismo Dios. Le ha dado la salud, le ha dado la vida. ¿Eh? Y él tiene dinero. Me invirtió por el mismo Dios. ¿Y qué está haciendo él? Ayudándole. Necesita, dijo él. Amén. Él ha hecho una obra de ahí. Pero no habla. Ni busca cámara. Y en ese caso. ¿Qué usted le... Le diría a esos artistas seculares. Que en realidad. Sabemos ya que Dios los posicionó. O ellos tuvieron su posición, ¿verdad? En su música. Consiguieron dinero. Y sabemos que muchos de ellos tienen un vacío. Porque necesitan a Dios. Pero también tienen los recursos. Para ayudar. ¿Qué usted le diría a Al Alfa? A Osuna. A Rochi. Esa gente que sabemos que tienen. Son temerosas de Dios. Porque el mismo Alfa dijo. Que en cuatro años se retira. Osuna dijo. Que él no tarda mucho. En convertirse y buscar de Dios. Bulín dijo. Que él también. No va a terminar toda su vida cantando. Solamente. Ven, entrega su vida a Dios. Rochi en estos días dijo lo mismo. Dijo. La vuelta escrito. Usted me ven aquí. Yo he conseguido todo. Estoy bien. Tengo dinero. Tengo posición. Pero la vuelta escrito. ¿Qué usted le diría a esa gente. En este momento. Como le dije en una entrevista. Que tuve ya. Del hermano Egal. El sábado. Que fue que me invitó para allá. Sábado. Que todo el edificado. Que ellos tienen. La mayoría. Tienen un pato con el diablo. Como Toquicha. Que le vendió su alma al diablo. Con el luminato. Con la cabra. Y Rochi también. Que no tenemos miedo. Para decir la verdad. Y la mayoría. Para poder tener dinero. Han ido a Ande Brujo. Y se han dado un baño con polvo de muertos. Y agua de muertos sucia. Entonces. Si ese pato. Se cumplió. Llegó el tiempo. Llegó la fecha. No tiene que ver que tenga Cuarto. No tiene que ver que tenga Jipeta. Dicú, un Borgati. Un Maclares. Si el Alpa. No se movió rápido. Buscó de Cristo. Todos ellos que están a nivel mundial. Todos esos raperos. De género a nivel mundial. Y se murió sin Cristo. Se lo llevó el diablo. Se lo llevó un Miley. Se lo llevó un Marco Yasso. Para el infierno. Porque Marco Yasso está en el infierno. Quemándose con fuego y azufre. Bailando letro buque. Que en el infierno. De verdad. No puedo entender lo que estoy diciendo. De parte del señor. Y Serena también está en el infierno. Entonces todo ello. Antes de que se cumple el pato. Como se cumplió con Kobe Bryant. Que Kobe Bryant estaba en el luminate. Y en segundo minuto. Lo mató el pato en los saides. Y lo explotó. ¿Dónde están los millones de Kobe Bryant? ¿Dónde están los millones? Yo no sé. No se lo puedo llevar. Pero diganme a ustedes. Que lo siento suspenso. Lo siento como que Dios está hablando. No, no, no. Estamos tensos. Escuchen todos esos paquetebolistas a nivel mundial. Entonces si ya Dios permitió que tengan dinero. Que tengan riqueza. ¿Qué es lo que tienen que hacer todos ellos? Buscar de Dios. Y ese talento que Dios le dio a Dios. A todos esos raperos. Dáselo a Dios. Para cantarle a Dios. Y adorar a Dios. ¿Qué pasó con Quita? Quita no se le barato en un segundo. Ah, sí, Quita. ¿Eh? En un Maclare. Se le barato a desbaratado. Y estaban entrevistando. Pero él también tenía pato. A los que quedaron en el Maclare. Dieron. Pero ¿y cómo es posible? Si ese carro no se puede baratar. Si lo hicimos, ¿por qué no se le barate así la persona? Y mal conductor. Que se yo, que se yo, cuánto. Y Satanás tiene que ver con eso. Que lo desaparece así mismo. No lo sabe. Satanás tiene que descargarse de hierro el carro. ¿Satanás cuando demanda? Una pregunta. Cuando Satanás demanda. Ahí mismo, venga, que se va. Conatar le comentó de lo artista secular y eso. Pero hay una canción bien pegada. Que a mí en lo particular me gusta mucho. Que es una canción que se llama Bájale 2. De Madiel Lara. Que es un dembow. ¿Usted cree que los cristianos podemos escuchar y hacer dembow cristian? No. ¿Por qué? No se puede, mi nieto. La Biblia dice en Colosense. Que no le va a tirar un polvo en vidente, mi nieto. El mundo tiene que ver esto y escuchar esto. A nivel mundial. En todas las plataformas. Ay, Dios mío. Esa pete, cavada. El mundo tiene que ver esto en todas las plataformas. O sea, ¿qué el vidente tiene para responder esto? Es como el vidente que estamos, eh. Ay. Que aquí no amajan, eh. ¿Qué es lo que dijo esto? ¿Qué es lo que dijo la voz del Pablo? Dice que canta en qué? Salmos y himnos espirituales. Ahora, mi pregunta es, ¿con qué fue que cuando Pablo y Sila lo amarraron y lo metieron que era más profundo del calabozo y lo amarraron con cadenas en el pecho, que cantaron un himno? ¿Fue un dembow que cantaron? No, pero el dembow no se tiene en ese entonces. Conténtame eso que te estoy diciendo. Porque es el orden de lo que uno diensa y lo que uno entrevista. O sea, repóndeme. Con forma de disciplina. Respóndeme ya. No, no, no. No, claro que no. Claro que no. Pero en ese entonces lo vieron. Escucha, escucha con cuidado. Listen to me. ¿Cantaron un dembow? Hey. Hey. Recóldame. Me gustaba eso. ¿Cantaron un dembow? Claro que no. ¿Cantaron? ¿Cantaron? ¿Cantaron una bachata cristiana? No. ¿Cantaron una balada cristiana? No. ¿Eh? ¿Cantaron? Un rap tampoco. Todos los concilios se están quemando. Esta verdad para la que está hablando el vidente. Escucha con cuidado. Y con conocimiento de parte de Dios. Porque yo vine a un radio en esta cabina. Amén. Amén. ¡Saya luz! ¡Saya! ¡Nucanda luz! ¡Saya! Los judíos se están quemando. Y los concilios ahora mismo. Y gente apóta y liberales se están devolviendo. Y pastores que vivían con un principio de santidad por el Dios. Se están devolviendo esta verdad para la palabra. Tú puedes cambiar. Puedes cambiar tu pastor. Puedes cambiar tu patora. Y Dios es inmutable. Dice el libro de Santiago. Dios no cambia. Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Sigo de los señores. Tú puedes meter lo que tú quieras en la iglesia. Tú puedes meter humo. Tú puedes meter luces de colores. Tú puedes meter lo que tú quieras. Todos los tipos de payasos. Todos los tipos de danzarinas. Y la mujer maravilla. Como un maluja, talla. Tú puedes meter Shakira. Lo que tú quieras. Y Dios no cambia. Amén. Dice que salmos qué? Y himnos espirituales. Ahora me pregunta cuando tú estabas más chiquito. Lo tiempo atrás. Pero me quedaron con evidencia. Porque yo vine a un radio. Corito. Luz Andy. Este corito es. Para alabar a Dios. Y si le alabas también. Siente lo mismo que yo. Eso era un coro bueno. Eso era un coro bueno. Realmente. Toma luz, talla. Eso era un coro bueno. Porque el mismo es la pista que lo que estás haciendo. Dice que bajale dos. Que bajale dos del diablo que tú me estás hablando. Hijo del diablo. Manu. A la tele mía. ¿Qué bajale dos que tú me estás hablando? Yo le voy a pagar este mensaje. No, no, no. Súbale, súbale. Súbale. Dice que bajale dos. Dice que bajale dos, oye. Y esto está para bajale dos ahora mismo. Esto es para subirle. ¿Tú no viste la explosión que hubo en San Cristóbal? Ay, guau. ¿Tú no viste cómo murió el candidato a la presidencia de Ecuador? Que le mataron unos capos. Dice que los lobos. Y esto está para bajale dos. El que no está jugando. Luzay. Neymariento. Y usted lo profetizó eso. Y Luzay. Y Luzay. Hay una cunda. Lumanuenda. Lemenuende. Y nosotros te están poniendo otra vestimenta. Te está quitando los tenis. Siento ángel aquí que están volando. Y te están poniendo otra vestimenta. Porque esto tiene un llamado profético en su último tiempo. Y esto tiene un sueño y visión loca terrible para Luzay. Ay, Dios mío. Luzay, Lundi, Mayando. Entonces esto está para bajarle dos ahora mismo. Esto está para meterle más volumen al mensaje. Meterle 50 camiones de gasolina. Y 50 galones de aceite. De olivo. Y meterle el mensaje y transformarse en otra dimensión. Porque ustedes yo no estoy viendo así como ustedes están ustedes. Yo estoy viendo una locura. Transformado con cruzada loca. Luzay, Lundi, Mayando. Yo no estoy hablando de la carne. Tú no sabes con que tú estás aquí sentado en esta cabina. Con el vida en... Nosotros tenemos una... Incluso tú estás viendo transformado, catapultado. Sin chivas, sin lumanú, sin bozo. Sin barba, sin tenis. Un manú tallando. Sin enseñar tu brazo para que las mujeres... Mira qué billito lindo tiene él. Te dije a ti que tenía que venir transformado. Sin chivas, sin lumanú, sin desemboso. Un profeta fino. Dice que con una chiva. ¿Quién es cualquier tipo de profeta? ¿Eh? No, y todo mi tiempo en la iglesia. Apuéntate. Entonces aquí no se puede tener chivas. Los sendis. Pero esta chivita se me pone... Esa chiva es del diablo. Ay, Dios mío. ¿Qué haces si será la chiva con todo? Ay, Dios mío. No, no. La chiva. La calva tuya y tu barriga son de diablo. Porque la calva se me está pegando. Jonathan, no hay tiempo para bajarle dos. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo para bajarle dos. Que me tiene más volumen ahora mismo. ¿Tú no me traes ese maquito? Bailando a hacer el gatón. Bueno, busca los videos para que se vea. Sí, sí. Y en plan de iglesia. Para. Todo el mundo está bailando. Melusa y Andy. Me va a tirar un polvón. Pero hasta el mismo soporte en la entrevista con Felipe. Tiró sus pasos. Imitándolo. Haciendo una invitación. Dice que bajarle dos. ¿Cómo es que están bailando? ¿Me entiendes? Madre, va a tener que bajarle. Que amigo tuyo, etiquétaselo eso a él y mándaselo. Mándaselo como tú quieras, por correo. Mándaselo como tú quieras. Madre. Lo Manuel Andy. Mándaselo a él. Dile que si no se devuelve a cantar alabanza. Y irnos a Dios. Que me pare a su caja. Que va a despertar con macoyazos en el infierno. Cantándole al diablo en el trono. Con Bob Marlin. Y con Selena. No, 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 no. Pero yo entiendo que ellos son cristianos. Aunque yo cante que eso. Un requetón cristiano supuestamente. Y un requetón impío es lo mismo. No sé. Pero tienen letras diferentes. Claro, verdad. Y qué importa que tengan letras diferentes. No todo el que diga Señor, Señor. Entra en el reino de los cielos. Sino el que se levanta en el padre. Luz, Reni. Anacondi. Pero yo va a hacer la de ellos también. Están hablando con Santa Marta, con Anaísa. Y con Maitre Cidita en cuidado. Tú eres pendiente del espíritu en el mundo espiritual. Eso es lo que provoca Maitreza. Tú eres el que tú eres del diablo. Y mueves la cintura. El culebra y Anaísa. Tú no viste una muchacha que salió bailando con una falda raja. Sí, sí. Y me tiró un besito con mi dente en una pantalla. A un beso te va a dar un beso. Me va a tirar un polvo con mi dente. Ellos creen. Pero vamos a mencionarles. Vamos a mencionarles. O sea, ahora, ¿cómo se puede bailar un himno? ¿Se puede bailar un himno? ¿Se puede bailar? Como que estaba esa anciana en los tiempos de atrás. Que había poder. Si tú estabas enfermo, era sano. Si tú estabas, era libre. Pero los coritos no lo baila. Los coritos no se... Claro, verdad. Este corito es... No, no, porque ahí ya uno se queda tranquilo. Pero un corito es para uno gozarse. Te goza, te motiva, te goza en el espíritu. Ahora, una pregunta. Lucendi Mayando. Pero no baila con Lizasendi Mayando Kuma. No baila con Corrientes de Santa Marta. Con Anaísa Piel. Bájale dos. Bájale dos. Si no, Marundi Mayando. Si no se devuelve. Pero ¿cuál sería el coro que se deben cantar? ¿Cuál es el coro? Un corito, ajá. Uno, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice Salmo en Salmo 150? ¿Cómo en Salmo 150? Me dice alabar Dios va. Mi boca tiene alabanza y mi corazón también. Alábale con la mano. Alábale con los pies. Y todo lo que respire. Alaba el Señor Dios va. Eso, corito. Se están dejando. Se están dejando de cantar. Me va a tirar un polo. Un vidente. Y lo estábamos hablando. Digo, una boleta que sigo consigo cuando vale tanto. Me va a tirar un polo. Ay, Dios mío. Me va a tirar una boleta. Esas son promociones que nos pagan. ¿Promociones? ¿Promociones? No, no, no. Una boleta de entrada. Mira, pero vamos a darle un ching de formalidad a esto ya. Esto tengo esta dimensión, mire. Hace rato. Para ir afinando. Que eso es lo que me gusta. Claro. Eso es lo que me gusta. Porque en realidad, usted es una persona que Dios lo usa como vidente. Es una persona que Dios... Hemos vuelto, hemos vuelto. Así que no se vayan. Casi, 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 casi. Suscríbete, da like, comparte, comenta. Si tú llegaste hasta aquí. Seguimos aquí. Honra al pastor. Síguelo en sus redes. Escríbele. Mándale su cariñito. Tú sabes de qué cariñito. Dale, dale. Honralo. Mire, mire la pregunta que yo tengo. Sabemos que el Señor lo usa a usted como vidente. Como profeta. Y vimos que recientemente usted profetizó lo que pasó en Ecuador. Y también el magnicidio del presidente de Haití. ¿Usted no ha vuelto a ver algo que sucederá en el futuro, en estos días? Con esa profecía que usted va a decir ahora, cerramos el video. Suscríbanse, denle like. Bueno, aparte de la profecía del presidente de Haití, Dios le bendiga nuevamente a todos esos príncipes, esas princesas a nivel mundial. Que siguen este canal de parte del Señor. Gloria a Jesús para siempre. Comente, como están diciendo los príncipes aquí, mi amado. Amén. Gloria a Jesús para siempre en los que es este canal. Amén. Que está haciendo el canal de bendición a nivel mundial. Amén. En todos los países, en todas las naciones, en el nivel mundial. Amén. Se llama a Dios Cristo glorificado. Amén. Dios le plació que Dios, a través de este vidente, buscando a Dios en una montaña. Amén. En la montaña de Yogo-Yogo. Mi santo se llama en la ofrenda al mar. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Que está apuntado de madrugada. Y que está apuntado de día. Y una yuna oración. Amén. Entonces Dios me tomó y profetizó la muerte del presidente de Haití. Y también la muerte del candidato de Ecuador. Que lo mataron la banda de los lobos. Mi alma glorificada. Amén. Se llama a Dios Cristo glorificado. La banda de los lobos. ¿Quién es el próximo muerto? Se llama a Dios Cristo glorificado. Ahora mismo, mi amado, es cuando Dios nos toma. Luma saia. Cuando Dios nos toma por el espíritu. Es que entonces Dios me guía para hablar. Porque no sé yo qué hablo, sino Dios. ¿Entiendes qué misterio? Por eso el Evangelio dice, en el libro de Jeremia, capítulo 42-43. Que el pueblo le dijo a Jeremia, los líderes de Jonathan y todos los demás líderes. Le dijeron, mira, pregúntale al Señor, que usted es un profeta de verdad. ¿Dónde vamos a matar a nosotros? Si vamos a matar en Udá, en Udá. O vamos a matar en Egipto. Pero yo estaba entendiendo de la Jeremia. A ver si Jeremia le decía a ellos, que es en Egipto. Con Egipto hay que ir y quitar, que en Egipto hay de todo. En Egipto tú te sopas la power, la brolin, la copeta. La medice, tú te la sopas cada rato. Y tira todo tipo de tiros. Y anda como tú quieras. ¿Me puedo entender? Entonces, ¿qué pasó? Que Jeremia se metió con Dios, porque no era Jeremia que hablaba, sino de Dios a través de Jeremia. El vidente no es el que habla, sino Dios a través de qué? Del vidente. A mi amado, ya el hombre que habla por emoción, y que le buscan sacarle palabra. Mi alma glorifica, papá. Ya no habla Dios, sino que habla él. ¿Me puedo entender? Porque el profeta no puede hablar por emoción, sino cuando Dios lo toma y lo guía para hablar una palabra para el mundo, porque se va a cumplir y va a tener un respaldo. ¿Usted cree que hay gente en estos días así? Que Jeremia fue al monte. Cuando fue al monte, tuvo que ir, ¿a dónde? Al monte. Cuando fue al monte, Dios dio 10 días en ayuno de oración. Y cuando vino yo para acá, le digo, mira, Dios me habló. Y Jehová le dijo, me dijo, tira al pueblo y dile a los líderes. Si yo sé que era en el juda, Jehová lo va a bendecir. Y lo va a proponer en abundancia. Porque siempre el plan de Dios con su pueblo y a nivel mundial es bendirse a su pueblo. Nunca tenerlo en miseria. O sea, la profecía suya es que la gente que se queden con el pastor Adrián van a ser bendecidos. Sí, esa es la vuelta. Y tú el que se vaya. Se lo llevó el diablo, ministro, si no se vuelve a Dios. Esa es la profecía. ¿Me puedo entender? Tú el que estuvo en la confraternidad, ¿me puedo entender? Si no se volvió a Dios, se lo va a llevar el diablo. ¿Me puedo entender? Esa es la actitud. Ahora que está la confraternidad, porque la confraternidad, Dios fue que usó el pastor Adrián para levantarla. Para ser bendecido. Y todos los que estamos en la confraternidad, hoy ya son bendecidos por la confraternidad. Amén, la verdad. Eso sí es. Por la confraternidad que fue bendecido después del Señor. Es una realidad. Entonces, mañana, Dios lo bendice a usted, por el día que se levantó la cabina entre los dos. ¿Usted se va a ir del lado de él? Se cayó la cabina. Veo como un silencio en ti. Yo recuerdo, hablando de eso que usted dice, hubo una persona que me dijo, ven acá y si Dios lo bendice a ustedes con eso. Y uno de los dos entiende que está dando más que el otro. Tú suelta al otro. Dice, bueno, aquí nosotros somos dos. En poco y en mucho también. Aquí nosotros no lo tenemos que ver. Tenemos nuestra indiferencia a veces. Pero nosotros siempre somos uno. Comenzamos cero y hasta el final nos vamos aquí. En olla somos uno. Con cuarto somos uno. Somos uno y medio. Señores, suscríbanse. No, 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 pero vamos. Y si ustedes quieren ver nuevas, no, ya está bueno. No, no, pero vamos a dejar que el pastor... Cierre con una oración. Y que le diga algo a la juventud, que anda bajándole dos. Está bien, espérate. Señores, suscríbanse, denle like. Si quieren ver nuevamente al pastor Isaac Bilman con nosotros. Escríbanos ahí en los comentarios. Pastor, cierra ahí con una palabra. Para esos jóvenes que no son cristianos. Transformes. Que están fornicando, están bebiendo sacos de romo, están perdidos. Amén. Suéltale ahí una palabra. Que se vaya a virar, que le cambie el corazón. Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero cállate. Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros nos vamos a parar para que usted se transforme. Así es verdad. Y despide el video. Ahí me gustó. Dios le bendiga y le guarde. A todos aquellos jóvenes de Huachupita, de Gualei, de la 42. Amén. De Simón Bolívar, de la Ciénega, de la Charle, de Manganagua. Amén. Que lo haga Jesús para siempre. De todos los tipos de campos de Haití y de Brasil, de Colombia y de Ecuador. Dios bendiga a todas esas personas que están atadas por la droga, por el sicariato, por el asesinato en Perú. Mi alma glorifique a papá. Toda esa gente que están presos también en la victoria del 15 de Asua. Dios le bendiga a todos los llamados con la salvación de su alma. Amado, le decimos que suelten la cocaína y que suelten la marihuana. Que la marihuana es del diablo y te acaba con el cerebro y con el sistema nervioso. Y la cocaína te acaba también con el cerebro y con el sistema nervioso. ¿Tú no me comas que hice un reguetón? Que es el perico que me tienen haciendo mueca. ¿Eh? Y tú no me comas tanto a la gente haciendo mueca a la 42. Porque el perico lo pueden hacer mueca. Lo pueden comer un títere, el diablo. Entonces, tú es que se murió fumando cocaína. Tú es que se murió fumando marihuana. Tú es que se murió bebiendo triculina, bagallo, cleren, chivarriga, digual, cerveza, presidente, elay, benedicta, el alma de la papá. Todo tipo de cerveza del diablo que inventó el diablo. Se lo va a llevar el diablo. Encarnado. Ahora, el que busque el escrito va a tener vida. Y la va a tener que en abundancia. Porque la cerveza no da vida. La cocaína no da vida. La marihuana no da vida. ¿Eh? La discoteca no da vida. El teteo no da vida. ¿Eh? ¿Cuándo estuviste arrochando vida? ¿Cuándo estuviste alalfabando vida? ¿Cuándo estuviste asimbalando vida? ¿Eh? ¿Cuándo estuviste santo comateando vida? ¿Cuándo estuviste toquizando vida? Que toquiza, si no se vuelve, se la va a llevar el diablo. Dice que yo soy tu perro. Yo soy una perra. Y quiero mi perro. Mira, el perro tú vas a tener en el infierno. El Luostoy, Anondi, Lemenuendi. Si no te respete toquiza, el perro tú lo vas a tener en el infierno que el diablo. Con el pato que hiciste con iluminatis que está a punto de cumplirse ya. Que el pato que hizo con iluminatis se está a punto de cumplir. Lo más allá. ¿Qué te lo da esto a toquiza? Que estamos transformando en otra dimensión. Que tú le vas a dar cuenta a Dios si no te devuelves toquiza. Porque tú te sacaste a todas las jovencitas que andan sin Brasil. Ahora todas las jovencitas andan poniendo. Ahorita yo estaba ya afuera en la siden aquí de San Isidro. Y una muchacha con domicil. Como que iba a dar dos tiros. Si yo no ando con mi escudo. Todo el tiempo amado con mi dente. ¿Eh? Una muchacha como 13 años con domicil de punta de bala. Y las mamás le celebran eso y solo aplauden. Y uno ahora está como toquiza. Porque la gente se diga en la virtud. ¿Eh? Entonces ¿Qué honra tiene esa niña de horas? ¿Eh? De sacatar todita. Con calentamiento vaginal en su parte íntima. Que provocó toquiza. Esa corrupta. Esa perversa general sexual. Como Jezabel. Entonces queremos que la juventud vuelva a Dios. Y que la juventud vuelva a su principio. Porque hay gente que todavía han estado en su principio. De su juventud. Pero hay muchos que han perdido. El principio de la juventud. Que los padres le daban antes la educación y la disciplina. Que se daban antes los niños. Pero se ha perdido esta. Esta educación y esta disciplina. Dentro de los hogares. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde. Mi nombre es Pastor Isaac Virme. Amén. Que estamos ubicados en Jaina. Los Ríos. Estar del INVI. Y para estar atrás del Muelle. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Mi número 809. 999. Para el de 746. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Si me quieren contar las redes. Mi Instagram es Pastor Isaac Virme. Amén. Estamos para servirle. Para orar por usted. Como nos tiran de Boston. Nos tiran de Canadá. Nos tiran de diferentes lugares. Ahora todos queremos que ore por nosotros. Ayer me tiraron dos damas. Y yo oré por ella. Y nos transformamos en otra dimensión. Y me dijo esa mujer. Ministro. Usted me profetizó todo. De parte del Señor ahora mismo. Amén. Sin alma que lo edifique a mi Padre. Que Dios le bendiga. Que Dios lo guarde. A todos y a todos. Que hablamos mucho de parte del Señor. De este lado. Amén. Candela, chip y fuego.